Profe, bienvenido. Muchas gracias. Mexicali es tu casa ahora. ¿Cómo te encuentras? Muy contento, muy agradecido también con el club por haber pensado en mí para encaminar este nuevo año deportivo. Y bueno, pues estamos ya con tres semanas aquí trabajando, muy contento. Como has visto la respuesta de los muchachos ante esta nueva incorporación tuya al club y pues dejando a lo mejor una etapa que ilusionó en un buen momento a la afición y a ellos. La verdad, muy gratamente sorprendido. Creo que también ha sido importante lo que se dejó en el torneo pasado. ¿A quién vengo yo a sustituir? El profesor Enrique lo conozco muy bien. Es una persona que le tengo mucho respeto, incluso admiración por muchas cosas. Y eso me ha ayudado. Él sentó unas bases importantes con este equipo. Entonces yo vengo a seguir esos cimientos que ya están ahí, a reforzarlos y mejorarlos. Obviamente es la intención, pero he encontrado un grupo, como te digo, gratamente sorprendido, con gran disposición, con mucho compromiso. Y bueno, es un equipo muy joven, muy joven. Pero creo que también la directiva tiene claro el cómo quiere trabajar con esta institución. Y creo que es una muy buena idea. Profe, cuéntanos de tu experiencia en el fútbol. Lo decías aquí antes de comenzar, más o menos tu recorrido. Pero más o menos, ¿qué te ha dejado esta parte de ser entrenador, tus años de futbolista? ¿Miras a lo que le puedes compartir a los chavos que están formando ahorita parte del club? No, digo, mi recorrido ya dentro del medio del fútbol, ahorita lo platicamos con Jesús, ya es muy amplio. Veinticinco años dirigiendo fútbol profesional. En un principio parecía una carrera complicada, pero creo que también de mi parte fue un proyecto de vida que quise tener. Y ha sido muy gratificante, muchas grandes experiencias. Me ha tocado trabajar en instituciones muy importantes, a las cuales me han ayudado a crecer como persona, como padre de familia y como entrenador de fútbol. Y bueno, hoy me toca estar acá en Mexicali y brindar toda esa experiencia, todo ese bagaje y conocimientos a un club como este. Pues me ayuda mucho también a seguir creciendo como entrenador. Entonces, ya son muchos años instituciones importantes como Tigre, lo platicábamos. Me tocó trabajar en León. Me tocó trabajar también en instituciones aquí muy cerca como Tijuana, en Correcaminos. Son muchos, muchos años. Me tocó también trabajar con entrenadores de gran nivel, entrenadores de primera división como auxiliar, en los cuales me ha ayudado también a crecer. Y también yo he querido forjar mi carrera también como entrenador. Y en ese camino seguimos. Afortunadamente, siguen viendo en mí a una persona que puede ayudar a formar jugadores. Y bueno, en ese camino estamos. Profesor, platícanos cómo ves tú el fútbol, ¿no? Más allá de formaciones o más allá de un estilo de juego, que quizá lo cuestionamos más tarde. Entonces, ¿cómo ves el fútbol, no? A ver, decir que el fútbol ha cambiado, que el fútbol está modernizado, ¿no? Y tú has sido parte de esa transición. ¿Cómo ves tú el fútbol? Sí, ha cambiado mucho. También yo he cambiado como entrenador. No soy el mismo entrenador de hace 25 años. Creo que año tras año vas evolucionando, vas creciendo, vas aprendiendo. Pero sí, también el fútbol entra en esa dinámica. Y lo que, más allá de cuestiones tácticas, y lo platico mucho con los jugadores, son los conceptos de fútbol. Puedes tener una formación o otra formación, eso es independiente. No son conceptos claros, ofensivos y defensivos, que poco a poco tienes que ir desarrollando dentro del futbolista para que los vayan asimilando y los vayan desarrollando en la cancha. El fútbol hoy en día es, para mí, más conceptual que cuestiones de parados o cuestiones de cuántos números o cuántos jugadores están en diferentes sectores del campo. Los conceptos son los que rigen el fútbol, tanto ofensivos como defensivos, y en eso me he basado dentro de mi idea futbolística. Pero independientemente de eso, independientemente de los conceptos, el sello de equipo que quieres es un equipo que la gente se sienta orgulloso, que el equipo tenga coraje, lucha, esfuerzo. Esa es también una parte importante dentro de mi idea. Podremos no tener todavía, a lo mejor, unas cuestiones en cuanto a lo táctico muy desarrolladas, pero la lucha y la entrega, esa no debe de faltar. En eso no hay, siempre se los digo, en eso no negociamos y ese es el sello principal del profe Manolo. Es un equipo que va a correr, va a luchar, se va a entregar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!